En este tipo de partidos no hay un favorito, porque como te he dicho, hay muchas cosas que determinan al partido, no solo el aspecto técnico, no solo el aspecto físico, la motivación por ejemplo es muy importante, el compromiso colectivo es muy importante, entonces el tema de favorito antes para mí no tiene sentido en este tipo de partidos. Mis sensaciones son las mismas en este tipo de partidos, pienso la preocupación es normal, a veces el miedo, es claro, porque el miedo son sensaciones positivas, porque si no tienes miedo te enfrentas al león pensando que es un gato, entonces el miedo es una sensación positiva y nada más. Es un Barça que mantiene la misma identidad, intentan jugar bien al fútbol, el mismo sistema de juego, han cambiado los jugadores, no hay Messi, hay otros jugadores con distintas características, muy buenos. Para mí los jóvenes del Barça son fantásticos, en mi opinión, entonces nos enfrentamos al Barça sin Messi, es verdad, antes nos enfrentábamos al Barça con Messi, es otra verdad. No quiero que cambia nuestra sensación sobre este partido, que siempre ha sido difícil contra ellos, siempre lo hará. Sigue siendo, me repito, un partido especial, para lo que lo vive, yo lo he vivido antes, con Messi y Ronaldo, las sensaciones que tengo yo de personal son las mismas, no cambia absolutamente nada. Yo creo que tenemos que pensar, no a lo individual, pero al equipo, al Barcelona, al Real Madrid, al Inter, a la Juve, al Paris Saint Germain, al Marseille. Después los jugadores hacen parte de un momento, pero siempre existirá Barcelona, Real Madrid, como siempre ha existido antes de Ronaldo, antes de Messi, antes de Sergio Navos y después de lo que están ahora.